Hola amigas y amigos del canal para estudiar, con Ricardo Bromo vamos a ver un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, claro cuando uno tiene dos incógnitas necesita dos ecuaciones porque si no, ni modo, no hay forma de resolverlo, vamos a ver el problema, un avión cuenta con 32 asientos de primera clase y 50 de clase turista, si se vende todo cuya venta representa 14.600 dólares, avión completo, se vendió todo, bueno, ahora se programa un viaje y se venden 10 de primera clase y 40 de clase turista y se recaudan 7.000 dólares, entonces claro yo quiero saber cuánto cuesta el asiento en clase turista y cuántos dólares cuesta el asiento en primera clase, ves que hay dos incógnitas y como hay dos incógnitas tiene que haber dos ecuaciones, la primera ecuación está acá, fíjate, tengo 32 asientos de primera clase, vamos a decir que el precio del asiento de primera clase lo vamos a llamar X y el precio en dólares de la clase turista lo vamos a llamar Y, entonces dicho esto, si yo tengo 32 asientos de primera clase, fíjate, ¿cuánto dinero recaudo? recaudo 32 multiplicado lo que cueste el asiento de primera clase, después, ¿cuánto recaudo en clase turista? Como tengo 50 asientos, voy a recaudar 50 por lo que cueste el asiento de clase turista, y si completamos todo, entonces el avión completo, 32 asientos de primera clase por lo que cuesta un asiento de primera clase, más 50 asientos de clase turista por lo que cuesta el asiento de clase turista, recaudas 14.600 dólares, ¿eh? Bueno, ahí tenés tu primera ecuación, es la ecuación que corresponde al avión completo, en un viaje en particular se vendieron 10 de primera clase, o sea que, a ver, ¿cuánto voy a recaudar? 10 veces lo que cueste el pasaje de primera clase, y 40 se vendieron de clase turista, entonces ¿cuánto voy a recaudar? Voy a recaudar 40 veces lo que cueste el asiento de clase turista, y en total recaudamos 7.000, y ahí tenés tu sistema con las dos ecuaciones y dos incógnitas. Bueno, vamos a resolverlo. El método, bueno, el que vos quieras, podemos hacer sustitución, igualación, lo que vos quieras. A mí, a ver, me da exactamente lo mismo, suponete que hacemos sustitución, que despejamos X de esta ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Si despejo X de esta ecuación, mirá lo que tengo que hacer. A 14.600, le paso restando 50 ahí. Y luego, fíjate que X está multiplicado por 32, que pasa dividiendo. Ah, ahí está. Ahí está despejado X de la primera ecuación, y lo vamos a reemplazar en la segunda. La segunda ecuación dice 10 por X, en lugar de X que voy a poner, 14.600 menos 50 ahí, todo dividido 32, ¿no? Bueno, ahí está. Y esto, fíjate, voy por acá, 10 por X más 40, más 40 por Y. Y esto tiene que darme 7.000. Bueno, ahora, gente linda, a hacer cuentas. Eh, a ver, podemos hacer 10 multiplicado 14.600 dividido 32. Vamos a hacer cuentas, con mucha calma, con mucha tranquilidad. Fíjate que este 10 multiplica todo, ¿eh? Por eso está la línea, no, hace falta paréntesis porque está la línea de fracción. Pero vamos a hacer 10 multiplicado 14.600, y esto lo voy a dividir por 32. Y esto me da, eh, 4.600, 1562,5. Este por este dividido este. Ahora, 10 por 50 dividido 32. Eso claro, son 10 por 50 y dividido 32 me da 15,625. 15,625 Y. Bueno, fijate lo que hice. 10 por 50, 500 y dividido 32. Esto va más 40 Y. Igual a 7.000. Bueno, nos quedamos nada más que los que tienen Y en este miembro, los que no tienen, vayan al otro miembro. Hagamos. 40, 40 menos 15,625 y eso me da 24,375 por I. Y en el otro miembro nos queda 7.000 y vamos a pasar restando, eh, 4.562,5. 4.562,5. Bien, hagamos. 7.000 menos 4.562,5. 7.000... Ahí está. No creo ser lío menos... Ay, soy un desastre haciendo cuentas. Yo... Pasa que no leo bien el visor, me parece. Por ahí por la iluminación, qué sé yo. Bueno, 7.000 menos 4.562,5. Esto me da... Ya te digo cuánto me da. Este lo voy a pasar dividiendo después, eh. 2.437,5. Y pasemos dividiendo 24,375. Entonces, ahora divido, eh, este valor, 2.437,5, lo divido con 24,375. Y esto me da 100, eh. 100 es lo que cuesta... 100 dólares, eh, es lo que cuesta viajar en clase turista. ¿Cuánto cuesta viajar en primera clase? Bueno, habíamos dicho que era 14.600 menos 50, por lo que vale I, que es el valor del asiento en clase turista, que es 100. Todo dividido 32. Bueno, hagamos cuentas y sacamos el valor X, que es el costo de viajar en primera clase, por asiento, ¿no? 14.600 le voy a restar 50 por 100, eh. 50 por 100, ahí está. Me da 9.600 y esto lo divido por 32 y da 300 dólares, eh. 300 dólares. Siempre que hagas un sistema de ecuaciones, verifica que te dé bien. Fíjate, si primera clase cuesta 300 y turista cuesta 100, fíjate, el avión completo. 32 asientos de primera clase, o sea, 32 por 300. Ahí recaudaste 9.600 más. 50 asientos de tu lista por 100 pesos, que cuesta el asiento. 100 dólares, perdón. Y da 14.600. O sea, este resultado da correcto. Cuando vendés 10 pasajes de primera clase, 10 por 300, y a esto le sumás 40 asientos que vendiste de tu lista, 40 por 100. 40 por 100. ¿Cuánto te tiene que dar esto? 7.000. Y el problema está bien resuelto. Vamos a suponer que el dólar turista, vamos a suponer que el dólar turista, un dólar turista, el dólar del Banco Central, suponete que esté 159,23 pesos, eh. Acá, este canal es visto en toda Latinoamérica. Ustedes no saben, gente linda, en la Argentina la cantidad de tipos de dólares que hay. No tienen una idea, ¿sí? Es increíble la cantidad de dólares, de tipos de dólares que hay. Bueno, este, ¿cuánto cuesta entonces el asiento en clase turista? Bueno, en clase turista, en pesos, va a ser 100 dólares por 159,23. Hacés tus cálculos y en clase, en primera clase son 300 por la cotización del dólar, eh. Clase turista, el dólar turista, el dólar del Banco Central, y ahí te va a dar la cantidad en pesos. Bueno, gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!